Bueno, hemos observado la dinámica del Ministerio Público en donde se ha seccionado la participación por bloques de las personas que ellos están siendo señalados como autores en tanto de un grado de participación, autores. Me llamó mucho la atención hoy que la representante del Ministerio Público, en el caso de Rosas y Rosas, manifestó que si bien es cierto, la utilización de sociedades de forma estructural para, según su teoría, hacer cobros o recibir donaciones o como lo quieran llamar, fue producto de contratos justicios que nunca se elaboraron planillas ni se prestaron de esos servicios. No obstante, hay que esperar que va a decir la defensa de ellos, pero rescato de esa participación hoy que el Ministerio Público indicó que no se le formuló cargo a las personas jurídicas en razón que solamente es autónomo y que ya siendo responsabilizados las personas naturales que la utilizaron no era necesario formularle cargo a las personas jurídicas. Y vuelve el tema de Rica Mara. Si es la misma teoría que las personas jurídicas no tienen voluntad, no tienen autonomía y que son, en su momento, pueden ser utilizadas para la corrupción de algunos actos que ellos consideran ilícitos, en el caso de la importadora de Rica Mara, no lo es porque simplemente pagó facturas de beudas que debía cambio democrático. Entonces, la pregunta que viene es por qué solamente le formulan cargo y solicitan que sea sancionada la importadora de Rica Mara, no así las otras personas jurídicas como le indicó las razones, las representantes del Ministerio Público.